Hola Carlos, ¿cómo estás? Yo muy bien, con la conciencia limpia y los deseos sucios. Se puede saber qué es lo que te pasa. Es que le mandé la ropa a mi novia para que me la lavara. Y entonces, me mandó dos boxers que no son míos. ¿Tú sabes en qué se parece una mamá gato a una pistola? No tengo ni la menor idea en que los dos tienen gatillos. Buenas, yo soy la que vengo para el puesto de ama de llaves. Hola, ¿y usted sabe cocinar? No, yo no sé cocinar. ¿Y usted sabe lavar la ropa? No, yo no sé lavar la ropa. ¿Y usted sabe los oficios generales de una casa? No, yo no sé nada de los oficios generales de la casa. Usted es una persona muy peculiar. Bueno, eso sí lo sé hacer. ¿Aló? ¿Se puede saber dónde estás? ¿Te acuerdas la joyería donde viste una cadenita que te gustó? Sí, me la vas a comprar para el 14 de febrero. No, no. Aquí al lado de la joyería hay una panadería. Y están vendiendo pan francés. Señor policía, señor policía. Se nos perdió nuestro gato. ¿Cargan alguna foto para identificar al gato? Sí, aquí está. Ajá. Nosotros cuando encontremos su gato, le avisamos. Gracias, señor policía. Toc, toc. Dígame, señor policía. ¿Encontraron a mi gato? Lamento informarle que su gato ya está en Chao Ming. ¿Se lo llevaron para China? Un náufrago llega a una isla de caníbales. Y el jefe de la tribu le dice, te podemos perdonar la vida, pero tienes que llegar a las tres carpas y pasarlas con vida. La primera carpa tiene 15 litros de vino. La segunda carpa tiene un tigre que le duele la muela. La tercera carpa tiene una mujer insatisfecha. El hombre dice, está bien, voy a aceptar el reto. Pasa por la primera carpa y se toma las 15 litros de vino. Va a la segunda carpa. Se mete donde el tigre. Se escuchan quejidos y lamentos. Al rato sale el náufrago y dice, ¿Dónde está la mujer que le duele la muela? Tía, tía, llegaste, tía. ¿Me trajiste las galletas? Sí, te traje las galletas. Y también te traje helado. Ay, qué bien, tía. Oye, tía, yo quiero hacerte una pregunta. Dime, sobrina. Tía, tía, ¿por qué tú no tienes hijos? Yo no tengo hijos porque la cigüeña no me los ha traído. Ay, tía, mejor cambia de pájaro. Give it to me, like. I love you. Ay, tía, 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 Gracias por ver el video.